Hola chicos y muy buenas, bienvenidos en Fotoescalera, yo soy Julián Marinoff y soy fotógrafo, pero no siempre lo he sido, hace tiempo estaba buscando información, quería aprender fotografía, no tenía dinero para apuntarme en cursos, no podía estudiar en una escuela de fotografía porque ya estaba estudiando informática, por lo cual empecé a buscar vídeos porque me encanta aprender con vídeos, empecé a buscar vídeos en YouTube en castellano sobre fotografía y encontré algunos tutoriales muy antiguos, sin embargo se me da bien el inglés y encontré un montón de tutoriales en inglés, me han encantado, he aprendido muchísimo de ellos, he aprendido de los mejores fotógrafos del mundo, pero no había nada en castellano, por lo cual de una forma quería agradecer a la sociedad por lo que me ha dado a través de YouTube y a través de estos vídeos en inglés, pero claro quería hacerlo en castellano porque en inglés hay de sobra, en castellano no hay casi nada o por lo menos no había en aquel entonces, por lo cual empecé a hacer unos vídeos en plan chapuza y en realidad eso se ha convertido en la marca de Fotoescalera, se ha convertido en lo que más le gusta a la gente porque no intento presentarme como un profesional, siempre intento presentarme como una persona normal y corriente que simplemente quiere compartir lo que ya conoce, quiere compartir lo que tiene para los que no lo tienen y esta es la idea, la idea de Fotoescalera es que el arte, vamos a ver chicos, cuánto cuesta una buena fotografía no tiene precio, podemos ponerle un precio pero realmente no tiene un precio, tiene muchísimo valor entonces, cómo le podemos poner un valor a la información necesaria para que una persona aprenda las técnicas de fotografía y se convierta en un fotógrafo, cómo le podemos poner un precio a esto, no podemos hacerlo y aunque podamos, aunque otros lo hagan, que no lo veo nada mal, no todo el mundo puede permitírselo yo quiero que todo el mundo pueda permitirse el lujo de aprender lo que le guste en este caso estamos hablando de fotografía y videografía con cámaras reflex o DSBAR como también se llaman entonces la idea de Fotoescalera es proporcionar información de alta calidad, información muy amplia a cualquier tipo de persona que quiera aprender de forma totalmente gratuita esa es la idea de Fotoescalera, he empezado con unos vídeos, o sea que toda la idea está basada en los vídeos de YouTube pero con el tiempo esto ha crecido, ha empezado a crecer muchísimo hoy en día tenemos más de 10 mil suscriptores en el canal, un montón de gente en Twitter, en Facebook y estamos creciendo cada día más y estamos haciendo cambios estamos haciendo cambios con el fin de que podamos proporcionar más información de forma más amena más fácil y más eficaz para que tú puedas aprender todo lo que quieras de forma totalmente divertida, gratuita y guay esta es nuestra idea, esto es lo que queremos conseguir soy yo el que ha empezado, soy yo el que lo ha creado pero hoy en día es imposible hacerlo todo por mí mismo por lo cual hay unas cuantas personas que me ayudan hay unas cuantas personas que trabajan a diario para contestar a preguntas en Facebook, en el foro y yo contesto a todo lo que puedo pero no puedo contestar a todos por lo cual por favor si tenéis alguna preguntita relacionada con algún vídeo la podéis hacer debajo del vídeo o en el foro pero vamos a ver qué es el foro, qué es el vídeo, qué es la página web os lo voy a explicar ya que ha empezado a crecer muchísimo este proyecto hemos visto la necesidad de crear una página web donde almacenar todos estos vídeos y organizarlos de una forma muy didáctica y muy cómoda para que cualquier persona que entre en cuestión de segundos pueda encontrar exactamente la información que necesita para su caso y aparte de esto, ya que yo no puedo contestar a todas las preguntas que son cientos de preguntas al día sin exagerar, es imposible que conteste yo por mucho que lo intente por lo cual hemos visto la necesidad de crear un foro hemos creado el foro de fotoescalera si entráis en el fotoescalera.com que es la página web y pincháis en el botón foro, podéis entrar en el foro y echarle un vistazo podéis registraros, hacer preguntas o contestar a otras preguntas de compañeros del foro en el foro hay un montón de gente capacitada que puede contestar a vuestras preguntas y también novatos como tal vez tú que hacen preguntas pero igual tú sabes algo más igual puedes ayudarles, igual puedes ayudarme a ayudarles y ser parte de fotoescalera ser activo es algo que yo agradecería muchísimo de verdad y hasta a dónde va fotoescalera fotoescalera es una idea que se ha convertido en un proyecto un proyecto internacional no sólo en España sino en todos los países latinoamericanos y aún más, aún países donde no se habla castellano hay gente ahí que ve estos vídeos no sé por qué, no sé cómo pero les encantan y siguen viéndolos por lo cual pues muchas gracias quiero simplemente deciros que aquí tenéis en YouTube tenéis varias listas de reproducción listas de reproducción de concursos de crítica rápida de retoque de la semana de retoque con Photoshop Lightroom de tutoriales de fotografía, tutoriales de videografía y aún más tenemos también reviews de diferentes cámaras, diferentes objetivos flashes y todo lo que podemos necesitar como accesorios para realizar cualquier trabajo de fotografía estamos trabajando a diario para ofrecer más y más información de buena calidad si veis los primeros vídeos y los últimos vídeos si los comparáis no tienen nada que ver estamos trabajando a diario para mejorar todo esto espero vuestra participación espero vuestra ayuda y no lo deis en suscribiros de cualquier forma en la página web de fotoescalera.com o en las redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, el foro y más, más, más sitios que os pueden ser de mucha utilidad porque por ejemplo si no queréis entrar a diario en la página web para ver si hay algo nuevo podéis suscribiros por correo pero si no os gusta la idea también os podéis suscribir en la página de Facebook que se llama fotoescalera o facebook.com barra fotoescalera estamos trabajando para que todo sea más fácil más fácil para ti y más fácil para nuestro trabajo eso es hablo mucho, lo sé es que estoy acostumbrado a hablar con una cámara espero que te gusten los vídeos de verdad espero que puedas encontrar todo lo que necesites y cualquier pregunta que tengas hazla debajo del vídeo o en el foro eres bienvenido da igual la edad que tienes da igual el sexo da igual la nacionalidad nacionalidad le he dicho y te esperamos bienvenido a la fotoescalera